Es muy importante la decisión que se ha tomado, que ha sido en conjunto de los ministros de salud de todo el país, el Ministerio de Salud de Nación, el Consejo Nacional de Inmunizaciones, la CONAIM, el grupo de expertos, así que ha sido una mesa importante en la cual se ha trabajado esta temática y como sabemos, teníamos un cuello de botella con la segunda dosis de Sputnik. Pero acá quisiera dejar algo aclarado que no es menor. Ya Sputnik, desde su inicio, es una vacuna que está concebida como una combinación. A diferencia de Sinopharm, que las dos dosis son iguales, Astra, las dos dosis son iguales, Pfizer, las dos dosis son iguales, Sputnik ya está concebida con dos componentes diferentes, de manera que nosotros recibimos el primer componente y cuando recibimos el segundo, que es un adenovirus diferente, la idea es que justamente esta diferencia genere un booster, es decir, una potenciación mayor en la producción de anticuerpos. O sea que partiendo de esta base, el pensar ahora en generar una combinación con otra vacuna que no sea exactamente ese componente, es una buena combinación porque parte de la misma base. Siguiendo este alineamiento se han hecho pruebas con Astra, es decir, Sputnik 1 y combinación con Astra, que es la misma plataforma de adenovirus, por lo tanto, lo primero que se ha demostrado, que es lo primero que hay que ver, es que sean seguras estas combinaciones. Bueno, número uno, son seguras, es decir, no hubo eventos adversos por fuera de lo habitual. Entonces, son seguras. Segunda pregunta, ¿son eficaces? Sí, claro, han demostrado la misma y superior. Pero aparte de esto, y creo que dejar muy claro, que ya Sputnik concibió una vacuna con una combinación de elementos diferentes. En este concepto, lo que se ha estudiado es combinación con segunda con Astra, que anduvo muy bien, y combinación con Moderna. Y ahí vamos a aclarar, Moderna es ARN mensajero. Esta es la primera vacuna de este estilo que tenemos en el país. Es una vacuna que está considerada como las de Gol estándar, junto con Pfizer y Moderna, que son el mismo estilo, las dos son de ARN mensajero. Y tanto una como otra se podrían combinar perfectamente con Sputnik. ¿Por qué lo decimos? ¿Hay antecedentes? Sí, claro, hay antecedentes en el mundo. Alemania ha colocado AstraZeneca de primera y para generar mayor eficacia, Moderna de segunda. Quiero aclarar que combinar una plataforma de adenovirus con un ARN mensajero genera una gran eficacia y un gran aumento de anticuerpos. Así que realmente estamos muy contentos de que haya llegado esta vacuna y que sea hoy la combinación que podemos acceder.